El sentimiento de Oscar Roberto Un día prometiste quedarte en mi corazón Pero no sé qué pasó con tus palabras de amor Tanto tiempo perdí porque creí en ti Porque el amor es así, sufrir para ser feliz Cómo pude creer en tus palabras mujer Y no vivir con mentiras engañado por ti Porque la vida es así, sufrir para ser feliz Que de todo me quedó una cruel decepción Porque la vida es así, sufrir para ser feliz Que de todo me quedó una cruel decepción Y yo que pensaba que en verdad me amabas Que falsa que fuiste conmigo Un día prometiste quedarte en mi corazón Pero no sé qué pasó con tus palabras de amor Tanto tiempo perdí porque creí en ti Porque el amor es así, sufrir para ser feliz Cómo pude creer en tus palabras mujer Y no vivir con mentiras engañado por ti Porque la vida es así, sufrir para ser feliz Que de todo me quedó una cruel decepción Porque la vida es así, sufrir para ser feliz Que de todo me quedó una cruel decepción Que de todo me quedó una cruel decepción Tanto tiempo perdí Porque la vida es así, sufrir para ser feliz Que de todo me quedó una cruel decepción Porque la vida es así, sufrir para ser feliz Porque la vida es así, sufrir para ser feliz Que de todo me quedó una cruel decepción Que de todo me quedó una cruel decepción Que de todo me quedó una cruel decepción